Chicos y chicas, llega un niño donde su mamá y le dicen ¡Mamá, mamá, mamá! En la escuela me dicen peludo A lo que su mami responde ¡Ay, Dios mío! ¡Un perro que habla! ¿Cómo así? Si los perros ni hablan ni les da frío, eso no les da frío ¡Ah, ya, ya entendí! Hoy presentamos... ¡Ay, qué frío! Ahora sí, pendientes todos los niños Porque en este instante empiezan ¡La sol y aventura! La sol y aventura que ya va a empezar Con sol y sus amigos a la tierra va a ayudar Sonriendo, fumando Cantando, conociendo Sonriendo, saltando Cuidando, aprendiendo Con Melis, con Toby Con Katy, melodioso ¡Ah, me falló una enredada! Siempre se me olvidó de monotemático, pero también va ahí El caso es que son la sol y aventura ¡Ay, pa' que no se despeguen! Viajando en las historias junto con papá y mamá Jugando y conociendo que sol y nos va a enseñar Sonriendo, fumando Cantando, conociendo Sonriendo, saltando Cuidando, aprendiendo Ahora sí, esto se fue muchachos Con la sol y aventura ¡Ah, sí, sol y es un bacán! ¡Ah, sí, soy yo! Solín, 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 Solín Solín, ¿alguna vez has hecho muñecos de nieve? ¡Ah! ¿No ves que yo vengo de eso? ¡Ah, sí! Yo hacía muñecos de sol Con bufandos de arcoiris ¡Claro! ¡Ay! Debe ser impresionante Pero yo quiero verles uno de nieve Pues entonces ¡Vámonos para el nevado! ¡Guau! ¿Y qué se necesita para ir a la nieve? Mi mamá me dijo que la nieve es fría, 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 fría Que si uno va donde la nieve Se tiene que abrigar muy bien Si no se quiere resfriar Ni sentir fría, 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 fría Yo tengo mucha ropa de invierno Que nos sirve a todos ¡Tranquilos! No se preocupen que yo me encargo y la llevaré ¡Vamos muchachos! ¡Corramos a hacer el muñeco de nieve! ¡Correr! Vamos para la casa porque está haciendo mucho frío Hola chicos y chicas ¿Por qué creen que tenemos mucho frío? Ah, pues ¿Cómo no vamos a tener frío Si no traemos la ropa adecuada para este clima? Melviz nos prometió que uno se iba a traer ropa de invierno Ah, pues disculpen Vámonos entonces Ya no quieren hacer muñecos de nieve Ahora dirán que me les tiré el paseo Blablabla ¿Cómo sigue, Soli? Mi mamá me hizo una limonadita calientita Ay, ya me siento mejor Mira, ya voló bien y todo Te preparo una ¡Chef! Es que yo soy Chef De verdad que eres Chef Gracias Chef ¡Ah, Chef! ¡Eh! ¡Ay, no! ¿Dónde están todos para que juguemos? No sabías Después del viaje al nevado todos volvieron muy enfermos Pero qué bueno que tú no te enfermaste Es que yo sí llevaba la ropa de invierno ¿Y por qué los demás no iban abrigados? Ah, pues yo no sé Yo sí les dije que yo me encargaba de la ropa de invierno Y se me olvidó llevarles Uy, Melviz Entonces era tu responsabilidad que todos estuvieran abrigados Uy Ah, pero si yo ya les pedí disculpas ¿Qué más quieren, pues? Melviz Dime la verdad ¿Y si fueran sinceras? ¿Qué he hecho? Katy tiene razón De mi ser responsable y llevar la ropa de invierno Pues me había comprometido con todos mis amiguitos Ahora tengo que hacer algo Hola, soy De verdad que me siento muy mal contigo Y con todos los demás Te pido sinceras disculpas Vengo a cuidarte Con tus frutas favoritas Gracias, bebés Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!